Buenos días mis amigos, en el día de hoy tenemos un superhéroe aquí en la ciudad de Pitalito. El señor nos cuenta unas historias sobre esta perrita, esta perra que es una loba. Venga, mírala, aquí está, la más hermosa querida. Y aquí tenemos otra churrosa, venga, venga. Venga, negrita. Venga, venga, venga. Entonces el señor nos va a contar una historia sobre los perritos. ¿Cómo fue lo sucedido, patrón, para usted tener estos lindos animales? Bueno, la negra la encontré botada hace ocho años. Tal vez los dueños cambiaron de casa y la dejaron en la calle. La botaron. Y la botaron. Entonces ella llevaba conmigo nueve años y tres que posiblemente tenía, son once años. Y la lobita la habían tirado en una tula, estaba con anemia, le fueron a sacar sangre, le salió agua sangre. Él ya ha vuelto nada, no podía comer. Y pues la traje porque pues a uno le da pesar ver un animalito sufriendo. Que el veterinario le, pues si iba, no iba a tener posibilidades que le ayudara a que muriera más vale tranquila. Pero la veterinaria decidió darle una oportunidad, dentro de quince días dándole hierro, vitamina, suero. Y a los veinte días comenzó a caminar ya y a comer y ahí está. Entonces, pues la veterinaria dice que de cien perros se salva uno y le tocó a ella, gracias a Dios. Le tocó a ella, mire, ya está la perra que el señor se salvó. Y la verdad, oiga mi gente, esta es la gente que de verdad, de verdad se merece hermano, tener esa sabiduría. Y que Dios, si me entiende, día a día les dé esa sabiduría para vivir en la vida, ¿cierto? Porque son personas de que, oiga, que salvan, salvan vías de los animales. Me parece muy bien señor por su parte, de verdad, me parece muy bien. De verdad, me encantan. Yo soy una persona que amo a los perros. Es una persona que yo tengo, tengo un perrito. Y la verdad, se perdió por morir, señor también. Y ya, ya lo salvé, hermano. Y no, feliz hombre de escucharte, de escucharte, de escucharte que sea esa persona. Bacano, lo felicito hermano, porque hay muy poquita gente de la casa, ¿no es cierto? Ahorita no ya. Pero pues, cada ser viviente dentro de esta tierra, pues debemos cuidarlo y valorarlo, ¿no? Sí señor. Los que creen en Dios, al menos deben de saber que ahí está en la administración que le da Dios al hombre. De la creación es eso, cuidar, ¿no? Eso, claro. Y que todos los seres, pues, puedan sentir el amor humano, el que alguno no lo tiene. Oiga, oiga muchachos, ahí les dejo el parcerito. Oiga, muchachos, mire, tiene dos lindos perros. Esta perra tiene 11 años. La otra, perrita Loba, tiene 6 años con él. Y él juntas, juntas, la rescató de la calle. Así que mi gente, esa es la gente que de verdad se merece que en este mundo Dios les socorra y les brinde esa vida y esa salud día a día para que puedan seguir salvando vías como lo son los seres vivos, que son los animales de la calle, animales ambulantes, como lo ven los perritos muy lindos. Me siento muy contento con ellos. Y la verdad, pues, hombre, también feliz me siento de tener una persona así en el mundo que haya rescatado dos perros de un solo tacazo. Me parece una persona muy fuerte, de verdad. Una persona súper valiente porque esto no lo hace cualquiera. Y bueno, en el día de hoy nos encontramos por aquí, por aquí, en Pitalito, por aquí, tomándonos un paseíto así, sonaritamente, como dice la gente, viendo el partido de fútbol. Entonces, me encontré el dueño de estos perros y me gustó, pues, dejarle unos mensajes, hacerle un comentario para ver qué mensaje nos dejaba para nosotros. Y me parece que son mensajes súper lindos, como usted y mucha gente puede hacerlo ahorita en la vida, en el mundo, ¿cierto? No, botar los animales, en vez de botarlos, cuidémoslos, vendemos la esencia de amor y ellos son seres humanos que necesitan, necesitan de una familia. Y él ya tiene su familia, los perritos, así que bienvenidos ustedes, parceros, a ese bonito mensaje.